Muy buen día, el video de hoy se trata de cómo limpiar ácido inoxidable. Esto lo acabo de descubrir por un error. Esta bolita de aluminio que ustedes ven, yo se la había puesto a la bandeja donde arriba pongo yo para que se escurran las sartenes, platos y demás familiares. Para evitarme la limpieza, así nada más cambiaba yo el papel de aluminio y le iba yo a poner otro, pero pues cosas del destino hizo que se debe pasar el agua, se cerró lo que le pasa cuando ya tenía mínimo unos un mes y medio que le había puesto yo el papel de aluminio encima. Sí, este, y pues hoy que es viernes, viernes será 7, día 8 de diciembre del 2018 y acabo de descubrir que pues está manchada. entonces hice una bola del papel de aluminio entonces fíjense lo que pasa tantita agua y fíjense en las este truco yo no me lo sabía, lo acabo de descubrir ahorita así que ya se terminó de cargar aquí el teléfono porque ayer estuve todo el día sin luz aguantó aguantó el teléfono, vi cuatro películas en el teléfono porque no tenía electricidad las películas estaban grabadas en la memoria aguantó y no nomás cuatro películas aumentó o sea más que eso todavía una batería de cuatro mil y pico no puedo yo este, limpiar y estar tomando el video en ningún tiempo sí, así que voy a dejar aquí el teléfono aquí a un ladito ahí con permiso voy a a decir voy a sujetar yo la charola para no dañar más cosas acá y le voy a tallar a varias partes no a todas pero ya vieron en qué condiciones estaba ahí pues es el agua sí el que pues cuando uno lava algo y lo pone ahí en el pues en el recipiente donde uno pone este los sartenes, platos, cucharas, vasos y demás familiares eh pues se va formando este el sarro, las huellas de agua y el aluminio perdón y el acero inoxidable pues es muy se puede decir que mmm pues chismoso en el buen sentido de la palabra entonces le estoy dando a la base o a lo que está más con más este huellas de agua y o sarro huellas de agua o sarro ahí disculpen pero no puedo yo estar grabando y estar tomando el mismo tiempo porque la charola se me va a mover pero si están escuchando sí este eh ni no le estoy poniendo nada ni ni vinagre ni jabón ni nada no solo sí yo había escuchado que si a la ropa le ponemos una bolita que dice que limpia mejor voy a hacer yo ese experimento también voy a ensuciar un trapo con con aceite una de las motocicletas que tengo sí o una salsa de esas salsas que ni ni el vanish ni el poder del rosa puede sacar este las partes que van a ver ustedes que no están este limpias es porque este pues es imposible si no pues el video eh pues me va a pardar aquí mi guantatito entre comillas pero en lo que he platicado me va a sacar las manos aunque el teléfono es resistente al agua es el Xiaomi Redmi 4 este fíjense nada más así de canto para que vean rayar rayar no fíjense este no raya el aluminio no me rayó este ahí se aprecia mejor si toda esta parte acá no le di absolutamente nada nada a esto realmente nada nada más donde estaba más este manchado y el sarro que se va formando ya acabo de decir había más o menos un mes y medio que le había puesto yo este el aluminio para evitarme precisamente esta limpieza ya no se lo voy a volver a poner porque es más o menos lo que tarda este en en hacer esta pues esto a ver si ahí se aprecia mejor o sea ya salió realmente este todo el sarro ahorita que termine yo ese video voy a hacer la bola más pequeña porque pues está muy grande para darle precisamente en las en estas partes este pequeñas todas estas estas pequeñas y voy a hacer un experimento si aunque yo siempre mi cocina está al 100% limpia también le voy a dar una pasadita a ver cómo funciona este es una bandeja vuelvo a insistir para arriba se pone el recipiente no sé cómo se llaman este para poner los platos este todo lo que uno tiene en su en pues en la cocina y de hecho voy a salir me voy a cortar el cabello aunque lo tengo corto este mi estilista este no me lo cortó a la perfección como siempre me gusta voy a ir para que me corte no sé un medio centímetro este y acabo de hacer un arroz típico está al dente está está bien y está todavía un poco caliente así lo voy a dejar y lo voy a guardar antes de irme es temprano serán las nueve y cuarto de la mañana según allá mi reloj de cafetera este voy a esperar a que se se enfríe para guardarlo porque no lo quiero tapar porque si no va a seguir el el cocimiento así que es todo por el día de hoy este y si acá está limpio totalmente pero le voy a voy a hacer yo una prueba en un pedacito chiquito no lo voy a rayar y ahora sí porque pues está bandeja pues si puedo hacer esto y si si le pasa algo pues me vuelvo a comprar otra este así que nos vemos en el siguiente video muchísimas gracias saludos a todos saludos a todos